El trabajo de SOS es de todo, el consultorio está adactado como un consultorio de atención primaria. Pero como hay pocos veterinarios en el área y la comunidad necesita mucho los servicios, no se viene de todo, cirugías, emergencias, enfermedad infecciosa, animales sanos, a control, a vacunaciones, ahora estamos empezando a ir peluquería también, se ofrecen todos los servicios. ¿Cómo es el procedimiento cuando traen un perrito para dejarlo aquí? Estamos tratando de darle la forma, a esto que era un refugio, darle la forma de hospital veterinario. La diferencia es que en el hospital los animales están temporalmente. La idea es colaborar con otra persona que recoge animales, curarlos, hacer la parte sanitaria y que se vayan. Estamos teniendo problemas con el refugio porque ya no estamos al límite de la capacidad permanentemente. La comunidad deja demasiados animales aquí, los dejan amarrados en la puerta y ya no caben. Entonces los animales sanos compiten con animales que sí necesitan el servicio. Lo que pretendemos es hacer es servicios de salud, servicios de salud y de esa manera colaborar con la protección animal. Si alguien viene a dejar animalitos, no se están recibiendo. Dejaron abandonados. ¿Cuál es su recomendación para las personas que tienen mascotas y después deciden dejarlas abandonadas? Eso de dejar abandonadas a las mascotas es lo peor que se puede hacer. No dejarla abandonadas, ya cambiarlo de dueño, ya cambiarlo de casa o enviarlo a un refugio, eso ya es cruel. Ya es cruel. El animal siempre va a ser un huérfano. Lo ideal es que cuando les pasó una vez que tomen conciencia, nunca más agarren mascotas. ¿Entiendes? Y lo ideal sería, bueno, que no los abandonen. Ya después de que el animal sale de su casa, ya todo lo que venga puede ser cruel. Ya todo lo demás va a estar malo. La primera vez que viene y las primeras veces que uno viene siempre te dan ganas de llorar, te pones mal, te pones triste, te los quieres llevar a todos a tu casa, porque es que dan mucha cosita. Hay perros que llegan en unas condiciones terribles, pero ya con el tiempo tú vas agarrando como fuerza. Y bueno, y nada, y vienes por los perritos, porque ellos siempre necesitan un cariño y alguien venga aunque sea media hora a cargarlos. Eso para ellos es súper, es lo mejor, pues. Hay muchos animales que nacen libres y van a sufrir. Esos llegan a todos los refugios, pero por cantidades grandísimas. Son cachorros bellos, bien cuidados, que tienen todo el potencial de un animal comprado. Entonces, si deciden que hay una mascota que tiene mucha ventaja, que se dirija primero que todo a los refugios, que tomen ese tipo de información. ¿Y ustedes le permiten a la persona escoger el animal que se va a llevar? Sí, claro, en principio sí, ese es el inicio del procedimiento. Que viene la persona, le gusta un animal. Y tiene la ventaja que ya cuando lo conoces, ya esa química, si te cae bien, ya eso no cambia. Si te cae mal de una vez, le dices que no. Pero si te cae bien, ya ese es un compañero para toda la vida. ¡Gracias!